hola amiga cómo está hola bien y tu amiga quiero contarte algo sí dime qué pasa sabes hay un amigo que nosotros tenemos y que jugábamos todo el tiempo como me opinan que le digo que me gusta aquí también le gusta él y no quiere decir cuál amigo ya ha sido el jazz y si lo conozco eso no me lo esperaba y amiga ya si quieres invito para ver qué te dice a mí ponte que me rechazan mucha pena pero también que no arriesgan o ganas lo sé amiga lo sé y me voy a arriesgar aunque me diga si o no me voy a arriesgar o a 8 si ya no quiere ser mi amigo mi arriesgo pobre cosita fea deja lo invito creo que está en línea creo hola 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 cathy hola diana cómo está bien bien y tú cómo ha estado bien me alegro y que vamos a jugar y mi amiga que te quiere decir algo tengo que ahora si bien y eso dime que así que pasó a veces quería decirte algo dime pero me hace que me que me ve ahora a través de mi amigo y qué fue que pasó no les así no digas esto es que mira todo este tiempo que he jugado yo he conocido a él bien en este agarraba mucho cariño eres un chico espectacular ajá gracias pero quería decirte ya sobre él que me gusta y eso todo el tiempo que hemos compartido hemos jugado con el juego me protege fútbol eeeh casas tus paredes en siempre dices que falta esto cuando me matan que se muere toda mi escuadra que me salvas primero a mí me hagas mucha atención me hablas bonito así como si estas cosas pasaran mira pues casi este creo que estás malinterpretando mucho las cosas yo sólo ser pues atento con todo el mundo cariñoso con todo el mundo soy soy este bien amigable pues con la mayoría de personas y si te protege y así pues es porque él es la que más se para duro de la escuadra y quiera que no eso le hace un viejo al equipo pero qué imbécil y pues la verdad con respecto a que te guste y todo eso este es va a ser un problema porque a mí pues no me gustan las mujeres y en serio ya son sí 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 pensé que yo podría no será funcionar algo y malas cosas y